Somos una voz unida entre oscuridad Formamos parte de una iglesia que no para de soñar El Dios del cielo ha prometido que nos bendecirá Y hoy sin duda proclamamos lo que promete Él nos dará Es tiempo de unirlo en nuestras voces, es hora ya de trabajar Es tiempo de que reconozcan que Dios con su iglesia está Hay que romper las paredes, llegar a toda la gente Jesucristo de ejemplo, nosotros somos su pueblo Es hora de bendecir Unamos hoy nuestras fuerzas Para que en fe muchos crezcan Ya su venida está cerca Abriremos nuestras puertas Y en familia adorar En el camino hay muchas pruebas Por las que pasar Pero el Señor siempre nos dice Que no miremos hacia atrás Firme hacia adelante andamos Y hemos podido ver Como Dios hace milagros Que lleva a muchos a creer Es tiempo de unirlo en nuestras voces Es hora ya de trabajar Es tiempo de que reconozcan Que Dios con su iglesia está Hay que romper las paredes, llegar a toda la gente Es tiempo de que reconozcan Jesucristo de ejemplo Nosotros somos su pueblo Es hora de bendecir Damos hoy nuestras fuerzas Para que en fe muchos crezcan Ya su venida está cerca Abriremos nuestras puertas Abriremos nuestras puertas Y en familia adorar Es tiempo de unirlo en nuestras voces Es hora ya de trabajar Es tiempo de que reconozcan Es tiempo de que reconozcan Que Dios con su iglesia está Quiero romper las paredes Quiero romper las paredes Llegar a toda la gente Llegar a toda la gente Llegar a toda la gente Jesucristo otro ejemplo Nosotros somos su pueblo Es hora de bendecir Es hora de bendecir Es hora de bendecir Damos hoy nuestras fuerzas Para que en fe muchos crezcan Muchos crezcan Ya su venida está cerca Está cerca Abriremos nuestras puertas Calculados Venedraw En familia Adorar Y en familia Adorar Gracias por ver el video.